En Conexiones tocamos temas variados que son de importancia para nuestra comunidad latina y uno de estos temas es los negocios. En nuestra comunidad hay un sinnúmero de trabajadores independientes y de dueños de grandes y pequeños negocios y Miriam Brown, la dueña de Brown Tax Services, nos acompaña hoy para compartir sus conocimientos en el tema de la contabilidad y de los impuestos. Miriam, muchas gracias por estar con nosotros en Conexiones y por el gran apoyo que usted es para nuestro programa. Gracias Ana María por la invitación. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la contabilidad y los impuestos, entonces ¿por qué no empezamos hablando de cuál es el rol de un contador? Pues mira, un contador es clave y vital para un negocio, especialmente, bueno para un negocio, porque los negocios, un contador tiene la habilidad de descifrar entre los diferentes estados financieros de un negocio. Por ejemplo, el estado de cuentas y balances, el estado de pérdidas y ganancias, en el estado de cuentas y balances, balance general, puede ver la utilidad y el grado de deuda de un negocio. En el estado de cuentas y ganancias, se puede ver las ventas, el costo, los gastos y la utilidad de un negocio en un periodo determinado. ¿Cuál es la diferencia entre un bookkeeper y un contador? Mira, yo por años, yo soy contador graduado de la Universidad de Honduras y por años trabajé como bookkeeper acá. Un bookkeeper es un asistente de un contador. Un bookkeeper ingresa la información en el sistema, información de gastos, ventas, préstamos, paga cuentas, hace cuentas por cobrar. La diferencia es que un contador profesional, público, tiene el análisis, puede analizar esos documentos, esos estados de cuenta que provee toda esta información. Y tal vez solo resolver problemitas que se presentan. Correcto. Tal vez tener que hacer asientos contables que no se ingresaron a través del ingreso de cheques y ventas. Bueno, y estábamos contando un poquito detrás de las cámaras de su trayectoria en este negocio y mi pregunta era que por qué había escogido esta carrera. Bueno, mira, yo siempre me gustó, a mí siempre me gustaron los números. So, decidí a una temprana edad que iba a ser en contaduría o economía, que iba a ser mi carrera. So, estudié en Honduras y me encanta mi carrera. Le gustan los números, me contaban. Me encanta, sí. Mucha gente, tal vez como a mí, los numeritos nos dan un poquito de miedo, pero es algo muy natural para usted. Sí. Se hace natural después de decir, porque al principio entiendes, pues te gustan los números y tiene uno que descifrar mucho con números, pero ese sentido de análisis que se tiene hace que vayas agarrándole amor a la profesión. Y usted tiene su compañía, Brown Tax Services. Cuéntanos cómo empezó con su negocio propio. Sí. Pues mira, antes de tener mi propio negocio, yo trabajé por años para una compañía de petróleo aquí en Nueva Orleans. Y esa compañía, que es TDC Energy, se mudó para Houston. So, allí tomé la decisión, que hace como 10 años de eso. Aún antes de eso, cuando estaba empleada full time, tiempo completo, yo llevaba ya cuentas, pequeñas cuentas de mi casa. Pero hace 10 años decidí abrir la oficina y promover mi negocio. Perfecto. ¿Y cuáles son los servicios que ustedes ofrecen ahí en Brown Tax Services? Además de la contaduría, pues hacemos las planillas para empleados, la declaración de impuestos sobre venta para tiendas, para restaurantes, y al final de año, pues la declaración de impuestos. ¿Qué es lo más importante de la relación entre un contador y sus clientes? Hay muchas compañías que son nacionales, inclusive online, para no solo los taxes, sino también para llevar sus récords contables. Pero, ¿qué es lo que hace que sea importante tener a alguien que lo pueda asesorar a uno? Sí. El hecho de que el contador conozca su negocio es sumamente importante. Y esa comunicación entre el cliente y el contador es vital para el progreso del negocio. Bueno, comunicación, comunicación, comunicación. No tener miedo a llamar a su contador porque está muy ocupado. Si está muy ocupado, pues tal vez no es el contador para usted. No quiere decir que en ese mismo instante le va a contestar su pregunta, pero que se va a tomar el tiempo para llamarlo. Claro. Uno necesita el apoyo cuando es necesario, no solamente cuando pueda contactarse con alguien en un número 1-800. Entonces, yo pienso que sería mucho más fácil tener a alguien cercano que tal vez, si uno no entiende algo que está sucediendo, pueda ir y saludarla y verla. Y tal vez hablar de su familia, hacerlo un poco más personal, donde un contador puede saber las necesidades no solo del negocio, sino tal vez uno está pasando por un mal momento en su vida. Y el hecho de tener ese contacto tal vez. Ese soporte, correcto. Es muy importante también. Y estábamos también hablando un poco de esos recursos tecnológicos que hay, por ejemplo, TurboTax o QuickBooks y todo eso. Y mucha gente cree que puede hacer ese trabajo solo. Pero, ¿cuáles son los problemitas que pueden surgir? Sí, mira, muchos problemas. Y lo veo con mi clientela. Muchos clientes vinieron porque cometieron un error en su declaración. A veces no mandan ni carta, porque tal vez el error es en contra de ellos. Pero tal vez porque recibieron una carta y haciéndoles saber de algún error. Y ellos son donde buscan la asistencia de un contador profesional. Pero se cometen tantos errores porque tú sabes las leyes están cambiando día a día. Exactamente. El contador, eso es lo que hace 10 horas al día. Porque mi trabajo no son 8 horas. Eso es constantemente manteniendo ese conocimiento. La fecha límite para los impuestos es el 15 de abril y cuando cae en fin de semana se pasa el lunes. Y los impuestos son algo que uno de verdad tiene que hacer con mucho cuidado porque puede haber beneficios y también puede haber multas si no se hacen bien. ¿Cómo se mantiene usted informada sobre los cambios, digamos, en los tax breaks o en las leyes y cómo ellos pueden beneficiar a sus clientes? Bueno, número uno, estamos obligados los contadores y profesionales en taxes a mantener una educación constante. El IRS, esa es una obligación hoy en día. Y hay escuelas que proveen esta, donde vas por semanas a tomar estos constantemente updates de los cursos sobre los impuestos, sobre las nuevas leyes. Siempre, y también suscripciones, te inundan con información. Así que tiene todos los elementos disponibles para hacer su trabajo de la mejor manera. Y un último puntico que queríamos hablar es que hay muchas personas que no tienen permiso de trabajo legal y que no saben por qué deben declarar sus impuestos cada año. Ya habíamos dicho. Sí, correcto. Número uno, esa es la ley. Toda persona que trabaja en este país tiene que hacer, está obligada a hacer su declaración de impuesto. Ya sea que le paguen en efectivo, con cheque, como sea, que esté empleado o que esté por su propia cuenta. Esa es la obligación. Pero, número dos, el gran beneficio es que cuando esta persona cambie su estatus a residente, todos esos impuestos que pagó del Seguro Social se los van a transferir a su Seguro Social. Ya está trabajando su Seguro Social para el tiempo de retiro. Bueno, y por último, ¿qué es lo que a usted más le gusta de su trabajo? Mira, me encanta el hecho de que tengo ese contacto con diferentes personas, el ayudar, el asistir a mis clientes y el ver cómo mis clientes crecen su negocio. Eso es de mucha gratificación. Bueno, Miriam, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Conexiones. Si tienen algunas otras preguntas o quieren asesorarse de una mejor manera, pueden siempre visitar a MiriamBrown.com para más información sobre Brown Tax Services y sobre muchas cosas importantes acerca de contabilidad y sobre los taxes. Hola, somos Hola High. Y están mirando a Conexiones en WLAE TV.